Señor diputado Leandro Ávila, que está aquí con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, bienvenido. Saluda a Flor también, que siempre me olvido de ella. Profesor, hablar de la Caja de Seguro Social, en especial del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, nos arroja un resultado que los psicólogos han señalado como una negatividad, una negación de la población. Es decir, todo mundo sabe que hay problemas con el IBM, pero todo mundo dice, yo no voy a pagar que lo pague el otro. ¿A qué me refiero? Cuando yo escucho a alguna gente que hablan de que vamos a resolver el problema de la Caja de Seguro Social y no a las medidas paramétricas, yo me río. Porque, ¿qué son las medidas paramétricas? Aumento de la edad de jubilación, aumento de la densidad de cuotas, pagar más cuotas obreros patronales, pero todo mundo dice, yo no. Y entonces seguidamente dicen, no. Lo que pasa es que la plata se la robaron otro. Ese es un estribillo de la plata que se la robaron otro, que vengo escuchando hace más de 25 años. Pero, en el fondo, ni siquiera los 100 millones de dólares que se perdieron, creo que en la década del 70, son el problema real del IBM. Y no estoy diciendo con esto que los que hicieron eso no debieron pagar. Debieron pagar con cárcel y devolverlo robado. El tema es complejo porque ahora la población panameña, que nos guste o no, vive más. Las damas están viviendo un promedio de 85 años y los hombres andamos por el promedio de 80. Eso hace como consecuencia que todo aquel que ya tenga una pensión recibe más dinero de la caja de salud social de lo que pagó en toda su vida laborable. Y para el que no comprende esto, yo le digo, esto es como cuando usted llega en enero y va al banco y abre una libreta de un dólar. Y el banco le dice, ¿sabe qué? En diciembre yo te devuelvo tu plata. Y cuando la persona va al banco, resulta que tiene 12 dólares porque ahorró un dólar por mes. Y le dice al banquero, ¿sabe qué? Pero ¿y dónde están mis intereses? Yo quiero mis 12 dólares y quiero 12 dólares más de interés. El banquero dice, ¿pero esto cómo es posible? Bueno, si convences al banquero, al final el banquero te da los 24 dólares. Pero eso tiene un límite. ¿Por qué? Tiene un límite porque los ahorristas también que estuvieron pagando ese dólar, puede ser que a los primeros mil, dos mil que formen la fila, le toquen los 24 dólares. Pero al resto cuando llegan dicen, no, ya se acabó la plata. Pero ¿cómo se acabó la plata? Es que para poder pagar los intereses, usé la plata del otro. Es un problema bien complejo y lamentablemente esto, yo digo que mesa de diálogo, mesa de diálogo. Profesor, usted sabe muy bien, ninguna mesa de diálogo va a resolver ese problema porque nadie quiere pagar mal. Entonces, ahí debe entrar un poco la mano del Estado. Y focalizar algunos programas económicos que vayan directamente al IBM para hacerle a la población esto más suave. Y termino con esto. Acabo de venir hace 10 días del Uruguay. Y en el Uruguay se subió la edad de jubilación tanto para hombres y mujeres a 5 años más. La sorpresa de eso, me explican los diputados y me explica la población y me lo explican los mismos trabajadores que uno conversa con ellos en los restaurantes. Hubo protestas afuera del Congreso. El que protestaba afuera del Congreso dejaba el tambor y el pito afuera y podía entrar a escuchar las disertaciones de los diputados del por qué había que hacerlo. Pero lo que me sorprende, no hubo un solo vidrio roto, no hubo un solo escándalo, no hubo un solo insulto. Y no con eso estoy diciendo que los uruguayos no tengan sangre. Lo que estoy diciendo es que cuando tú tienes un problema enorme como es el de libertad, todo mundo tiene que poner su cuota de sacrificio para poder echar esto adelante. De lo contrario, el sistema colapsa. Tenemos los panameños. ¿La madurez para eso? Yo digo que no. Porque los panameños siempre vivimos pensando a quién echarle la culpa. Y echándole la culpa a alguien no se resuelve el problema. Lo dejo hasta ahí, profesor, porque yo no venía a hablar. Alguien tiene que tener la culpa, diputado. Alguien tiene que tener la culpa. No, es que no es un problema de culpa, es un problema sistémico. Mire, le voy a poner el ejemplo de mi abuelito. Mi abuela pagó 15 cuotas ganando el salario mínimo en esa época que era 150. Yo le calculé a mi abuela que ella en sus 15 años laborables de cuota y se jubilaba a los 50. Ella pagó 4 mil dólares. Pero mi abuela se jubiló con la mínima. Mi abuela vivió 86 años. ¿Y sabe lo que me decía mi abuela cuando cobraba la pensión? Hijo, yo no voy para el seguro porque ellos me quieren matar para quitarme mi cuota. Así que ella se atendía en paitilla. Pero cuando le hice el cálculo de lo que ella recibió en esa pensión mínima, mi abuela se llevó más de 65 mil dólares con solamente haber pagado 4 mil. Porque el sistema lo permitía. Y ese es el debate en el cual los panameños no hemos querido entrar nunca. O sea, pensamos que pagamos mucho, pero pagamos 10 dólares de cada 100 para 4 programas. Vaya y compre un seguro privado de salud para ver, profesor, si no nos cuesta entre los 250 o 300 dólares solamente para la atención de salud. Y aquí tenemos atención de salud y tenemos jubilación y tenemos riesgos profesionales y tenemos administración. Pero decimos, hey, estoy pagando mucho. Y termino con mi propio ejemplo. Cuando yo tenía 18 años que entré a la Contraloría y me vino mi primer cheque y yo vi que me descontaron el seguro social. Yo dije, hey, ¿eso qué es? Yo cuando me voy a jubilar, yo prefiero tener esa plata en mi bolsillo. La historia y el tiempo avanzó. Y ahí yo llevo dos años de estar cobrando mi pensión. Pero si no existiera un programa obligatorio, uno probablemente a la edad de vejez sería un indigente más. Entonces, cosas que hay que evaluar y hay que pensar, profesor. Yo le decía siempre, diputado, a la señora Celia, mi mamá, que falleció este año en febrero. A los 102 años y fue de las primeras cotizantes del seguro social. Y yo le decía, para molestarlas, le decía, por culpa de gente como tú, es que el seguro está quebrado. Así digo yo. Pues claro, lo que recogiste desde que te jubilaste, se jubiló exactamente cuando llegó a los 57 años y no trabajó más. Pero murió a los 102. O sea, cuando tú ves lo que cotizó, advierto, de las primeras cotizantes, eran dos realitos, lo mejor. Versus lo que vivió, felizmente y gracias a Dios, es muy superior a lo que cotizaste. Así es, así es. Y ese es el tema que tenemos que resolver nosotros como sociedad, no como si es el partido X o Y o C el que gobierna. Tenemos que tomar nuestra decisión de qué queremos hacer con el tema. Punto final. Así es. Y sin echarle la culpa a nadie, porque ya tienes un problema de quién tiene la culpa. Hay otras cosas que la gente dice y que a mí me da risa. Que la caja seguro social es la caja menuda de los gobiernos. Caramba. Y no es así. Al contrario, el gobierno, tras que paga la cuota obrero patronal, viene de acuerdo a la ley 51, depositando anualmente X cantidad de millones. Creo que son más de 100 millones de dólares para fortalecer. El gobierno no ha hecho deuda con la caja de seguro social. Y si hiciera deuda, hombre, si hiciera deuda, es conveniente porque le tiene que pagar lo que le pide prestado más los intereses. Y en este momento el gobierno nacional no tiene deuda con la caja de seguro social. Podrá tener alguna institución que no haya pagado a tiempo su cuota obrero patronal. Pero caja menuda del gobierno. Lo que pasa es que, miren, en este país hay tantos sabiundos, tantos expertos en todo, que tenemos opinólogos en todos los temas que distorsionan a veces las realidades. Oiga, y la parranda de nombramientos políticos, ¿eso es como para cuánto se va a... Bueno, si hubiese parranda de nombramientos políticos, entonces le voy a decir que me he quedado fuera de la fiesta. ¿No? Probablemente usted, pero los otros sí. Porque yo creo que si una institución nombra a alguien es porque se requiere para X función. Y en este momento, en mi opinión, lo que necesita la caja es poder nombrar a todos esos muchachos médicos que se han graduado para que tengan la oportunidad de trabajar y asistir a la carga pesada que tienen los médicos. Ah, no, no. Yo no me refiero a los nombramientos de médicos, de personal de salud. Me refiero al personal administrativo que es sabido por todos que hay una cantidad excesiva de gente que no es necesaria en la caja de seguros sociales y en otras instituciones. Bueno, si eso fuese así, es una gran irresponsabilidad de la caja en hacer eso. Yo, pero Flor, nuevamente, mañana, el señor que está aislado, dice, he votado a la mitad de los administrativos. Ah, bien, pues listo, aplauso, pues. Eso no resolvió el problema de fondo, que es el programa Invalidez BIMO. Así es, así es. Resolvió otro problema, pero no el de Invalidez BIMO. Y nosotros vemos que nos siguen viendo la cara a todos con otras cosas irregulares que no se corriguen. No, pero si no, pero Flor, no es que estoy en contra de lo que estás diciendo, pero el problema es que, fíjense cuántos años estamos hablando de esto y todavía hay quienes no entienden que son cuatro pilares. Profesor, pero yo creo que la gente sí lo entiende, así como lo entiendo yo. O no lo entiendo o no lo quiere entender. No, señor, yo sí lo entiendo. Lo que siempre he planteado es que no es posible que nada más estén concentrados, que sí hay que concentrarse en el tema del programa Invalidez BIMO, porque si no, nos vamos a quedar sin jubilación los que seguimos, sino que también la gente tiene que ver que hay un interés de corregir tantas en la institución como tal. Por supuesto. Eso no se hace. Entonces, es que no, nada más el programa Invalidez BIMO. Y tú no le puedes pedir, en eso estoy de acuerdo, Flor, tú no le puedes pedir sacrificio a la población. ¿Qué es? Si los gobernantes no proyectan sacrificio también, de varios tipos de sacrificio, pero también el otro tema que discutíamos ayer con Gonzalo, si votas un poco de gente del sector público porque adelgaza la planilla del Estado, está bien. ¿Y a dónde vas a meter a esa gente? Y no con eso estoy justificando el abultamiento de planilla, pero tienes que tener preparado el otro escenario para tomar esta decisión en este otro escenario. Pero en fin, 737. Aquí invitamos a Leandro Ávila para hablar de la reforma al código. Y me dejaron en la caja. Pero como yo sé que Leandro Ávila maneja muy bien el tema de seguridad, aprovechar la coyuntura para que nos diera sus impresiones. Diputado, octubre 5. Y ustedes se aprestan ya a discutir en segundo debate la reforma al código que está siendo cuestionada. Fíjense el fenómeno que les puede estar pasando a ustedes. Y quiero escuchar la explicación nuevamente de la intención que ustedes tienen con esto. Y supongamos que llegamos a la conclusión que es una buena intención. En la población ya se está vendiendo la idea y se está comprando la idea de que la intención es mala. Probablemente sin haberla escuchado. Porque creo que es un riesgo, y sí lo es, por más buena intención que hubiese, modificar el código cuando estamos ocho meses en las elecciones. Pero, ¿cuál es el fondo de esta discusión? Profesor, primero déjeme decirle algo. Ayer me invitaron a un programa de televisión para que lo grabara para el domingo. Y dije, ¿para qué voy a ir si aquí no hay explicación coherente que valga cuando los planetas se alinean o cuando los poderes fácticos toman una decisión y al final del camino la desgracia de este país, porque lo voy a decir así, pareciera ser la Asamblea Nacional. Dicho esto, yo le acepté la invitación a usted de esta mañana porque es un programa equilibrado en donde se pueden debatir las ideas y se pueden aclarar cosas. La génesis de este problema no está en la Asamblea. La génesis de este problema empieza con el Tribunal Electoral que en mayo, 31 de mayo del 2022, hace un decreto que señala que en base al artículo 380 del Código Electoral, los partidos políticos solo podrán postular una R en alianza común. Una. Eso es lo que dice el decreto del 31 de mayo del 2022, que es consono con el Código Electoral. Ese mismo año, mientras los panameños estaban pensando en celebrar el día de la madre de Navidad, el viernes 2 de diciembre del 2022, el tribunal hace otro decreto y todo esto está en el numeral 4 en los dos decretos. Hace otro decreto que señala que los partidos podrán tener tantas R como requieran. Esto cambia el escenario. Es decir, si usted tiene una alianza de tres o cuatro, usted puede, por ejemplo, en un lugar como San Miguelito, tener tres R en una papeleta de un partido, otras tres R en la papeleta del otro partido de la alianza y así sucesivamente. Y eso trastoca totalmente el escenario de la nueva composición de la Asamblea porque puede entonces una sola alianza llegar a tener hasta el 80% de los diputados de los circuitos plurinominales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es el decreto de diciembre del 2022 que trastoca lo que dice el Código Electoral en el artículo trescientos ochenta y eso lo hacen los magistrados. ¿Y por qué nos damos cuenta tardíamente? Porque a pesar de todas las críticas que se tienen en la Asamblea, todas las propuestas de ley presentadas por el Ejecutivo o por los diputados pasan el filtro público, se debaten públicamente y no hacemos decretos ni leyes escondidas. Entonces, ante ese hecho, ¿qué hemos dicho nosotros? Esto no puede ser. Esto hay que tener el equilibrio y hay que respetar lo que dice el Código Electoral que era una R por alianza. El tribunal con el decreto lo cambia a varias R por alianza. Entonces, ¿quién es el que está jugando con la democracia? La Asamblea. Ah, bueno, la percepción es que la Asamblea y la Asamblea, mientras que el país siga pensando que la percepción de todo lo negativo es la Asamblea, entonces los debates se hacen estériles porque sencillamente todo lo que se haga de la Asamblea es malo. Claro. Fíjense, fíjense, reitero, nosotros no tendríamos ninguna razón de entrar a rescatar lo que dice el artículo 380 porque no vamos a poner más nada. Estamos rescatando lo que dice el artículo 380, el actual, que no ha sido modificado. Lo estamos rescatando porque son los magistrados del Tribunal Electoral que con un decreto han cambiado las reglas del juego y ese cambio de las reglas del juego le da mayor beligerancia a alianzas que sí están compuestas y que se van a beneficiar de esa decisión del Tribunal Electoral. ¿Cuándo se hizo ese decreto, diputado? ¿Cuándo se hizo ese decreto? Voy para allá y saben una cosa, ¿sabes quiénes son los más perjudicados? Los independientes, porque los independientes con quién van a hacer y cuando se hacen la R, Flor, ¿sabes lo que significa la R? Imagínense que usted está en una alianza con tres partidos y usted corre por San Miguelito. Significa que los votos que usted saca en el partido suyo más en el partido de la alianza más en el otro partido de la alianza se los suman y usted es la diputada y aunque el independiente haya sacado para salir por medio cociente no va a salir porque usted sacó más votos que ellos porque usted está beneficiándose de que sacó 3.000 votos en su partido, sacó 4.000 votos en el otro partido de la alianza, sacó 5.000 votos en el otro partido de la alianza, entonces se lo suman todo, mientras que el independiente nada más tiene que ir con el voto que el pueblo panameño le da. Ese es el debate y ese decreto sí, se hace el 22, perdón, en el mes de diciembre, el 2 de diciembre del 2022 y usted mira, pero ustedes no se dieron cuenta, no, no se dieron cuenta. Exacto, porque ahora esa era la pregunta que le iba a hacer. Porque no se ponen público ni se anuncian como son las leyes de la asamblea, ese es el problema de esto, nos dimos cuenta tardíamente, pero es un decreto que viola el artículo 380 del Código Electoral. Fíjense, Flor, no cambiaríamos nada si no se trató que el decreto que con ese ya fuimos a la regla del juego y que con esa ley todos los partidos estábamos tranquilos, nadie estaba llorando, ah, pero la modificación que hace el Tribunal Electoral cambia la regla del juego. Entonces, ¿quién es el culpable? Ah, la asamblea. Entonces, yo digo, no vale la pena aquí en este país hacer más nada, si la desgracia del país es la asamblea, entonces, no vale la pena hacer más nada. A mí lo que me confunde, diputado Leandro Ávila, es que con la regla como estuvo en el 2019, ¿nadie se acercó? No, espera un momento, un segundito nada más. De lo que yo puedo entender de la explicación suya y de otras explicaciones que he recibido, con la regla anterior, los mayos beneficiados, o el mayor beneficiado fue el PRD y su aliado el Molirena. Falso. Y otro en su circuito. Porque Pancho Alemán, solo, Pancho Alemán, solo con los votos de Molirena no salía. Bien, le explico qué pasó ahí. Pero se le suman los votos del PRD y entonces sale. Bueno, pero esa misma regla aplicó para todos. O sea, Pancho, pero qué pasa, que el PRD no pudo meter una R en el Molirena porque la ley no lo permitía. El cambio ahora es que se pueden hacer esas R cruzadas. Entonces saldría Pancho del Molirena y saldría otro PRD y así sucesivamente y mientras más alianzas tengan, quienes tengan más alianzas serían los que más se beneficien con las curules. Y a dónde quedan los independientes. Yo no estoy defendiendo los independientes, pero los independientes son los que más sufrirían en este torneo. En el cruce de R entre PRD y Molirena sale, por ejemplo, Corina Cano nuevamente. Pero es una, es una. Pero también salió Cristiano Adames en el otro lado. Pero tenía una sola alianza. ¿Se da cuenta? Cristiano sale porque llega a acumular los suficientes votos para salir por residuos. Y Corina sale, sí, por la alianza del PRD-Molirena. Esa es la diferencia. Pero Corina Cano aparece en la papeleta del PRD. Correcto. Y Cristiano Adames aparece en la papeleta de Molirena. La parte esa sí no se la puedo explicar. No, porque es que se sumaron. Hasta donde puedo entender es así, ¿no? Pero para esta reforma precisamente lo que se establece en el Código Electoral es que es una R por alianza. No van a poder haber dos R por alianza ni dos ni tres que es lo que permite el decreto del Tribunal Electoral. Y ahí es donde la Asamblea... Es más, nosotros tratamos de conversar con los señores magistrados y a mí me estuvieron posponiendo la reunión y cambiándomela un día para otro de otro día para otro y siempre me buscaban las horas más difícil y se las aceptaba y al final nunca nos pudimos reunir porque como que no había una intención de rectificar. Nosotros hemos dicho si el Tribunal Electoral rectifica ese decreto la Asamblea deja sin efecto la propuesta de ley que se está discutiendo pero lo que no puede ser el profesor es que si el Código Electoral te dice una cosa que es una R por alianza lo dice el Código Electoral no Leandro Ávila porque los magistrados a través de decretos cambian esa regla. O sea, ¿quién tiene la función de legislar? ¿Los magistrados o la Asamblea Nacional? La Asamblea. Y el Código es claro. Nosotros hemos dicho si el Código se queda como está no tenemos problemas y además quiero que sepa profesor ese artículo 380 no es el resultado del interés del PRD fue el Partido Cambio Democrático con el panaminismo cuando hace siete años tenían la mayoría en la Asamblea los que impusieron ese artículo 380 ¿y sabe por qué lo impusieron? porque ese artículo limitó el residuo a uno por partido entonces el PRD que es un partido que siempre su gente sale muy votada tuvo que aceptar un solo residuo cuando el que venía atrás de mí la diferencia eran 100 votos y tuvo que ser diputado y fíjese esto tenemos en San Miguelito y en el país esta situación yo saco 19.965 votos uno de los más votados después de los de lo del cociente y yo tengo que esperar más sentar y ¿sabes qué pasó? la diputada del panaminismo con 5.600 votos por efecto del medio cociente es diputada primero que yo ¿por qué pasa eso? pasa eso porque la constitución señala que también hay que preservar el derecho de la minoría y como su partido no sacó cociente su partido podía competir por medio cociente pero ¿usted cree que es justo que una persona con 5.600 votos sea diputada y alguien con 19.965 votos no sea diputado? y también hay algo que hay que explicarle ¿por qué no se cambia esa norma? no se puede cambiar porque ya fuimos antes a un candidato a un voto a un candidato a un voto y ya esa regla la tuvimos pero alguien metió un recurso en la corte y la corte señaló que los panameños que viven en circuitos predominominales tienen derecho a votar por cuántos diputados se han elegido o sea es ahora por mandato de la corte que tenemos que ir a y que la gente puede votar por X cantidad de diputados pero si usted me pregunta a mí yo prefería un candidato a un voto ya yo fui a una elección así y gané un ciudadano a un voto ya yo fui y gané pero la corte falló de que en los circuitos predominales la gente puede votar por cuántos candidatos sean elegidos diputado y de dónde cree usted que sale ese planteamiento de el tribunal electoral de otros políticos de la sociedad civil de que esto estarían haciéndolo para favorecer al PRD bueno es siempre el partido gobernante va a tener el peso de la culpa de las cosas ¿verdad? pero el PRD lo que ha hecho es reaccionar a un decreto además la dirección del partido ha hablado con los magistrados del tribunal electoral ellos se comprometieron a que iban a derrocar ese decreto el problema es que el tiempo está pasando y no lo han hecho el tiempo está pasando y no lo han hecho y además vamos a ser futuristas la asamblea puede legislar para mantener lo mismo que está en el código electoral ahora y quién nos dice que mañana o pasado no nos sacan otro decreto tratando de interpretar la ley y contradiciendo la ley entonces quién quién está provocando una crisis en un momento que no es necesario no es la asamblea no es la asamblea hay quienes opinan ya ahora en el terreno estrictamente político-político que esta reacción y la propuesta de la bancada del PRD e impulsada por el PRD que tuvimos la semana pasada al diputado Torres ¿no? Flor el vicepresidente de la asamblea Ricardo Torres hay quienes dicen que esto le han puesto el acelerador porque vieron una amenaza en el anuncio de las alianzas territoriales entre el panameñismo cambio democrático y el popular que pueden hacer alianza territorial en el caso de la asamblea en circuitos uninominales no en los uninominales no hay en los nominales es un candidato y todos los partidos es en los plurinominales donde está el problema exacto en los uninominales no hay cociente ni medio cociente ni reciente ahí todos los partidos lanzan su candidato es más hay partidos que ni lanzan porque saben que no llevan chance en los uninominales es un candidato en un voto el problema si está en los plurinominales ¿por qué? porque por decreto el tribunal electoral le está permitiendo esta alianza que pueda postular por ejemplo en San Milito podrían hacer cruces que llevarían hasta 6R y esos cruces que llevarían hasta 6R le permiten a ellos mínimamente sacar 4 diputados de 7 pero un momento un momento un momentito porque aquí también hay un tema matemático para eso ocurra ojo para eso ocurra tienes que meter como 3 cocientes no porque la norma dice que quienes están en la fíjese esto la norma dice que quienes están en la R en su partido compiten para cociente en su partido compiten para medio cociente pero para residuo para residuo es en la sumatoria de los votos que saquen en cada partido de la alianza ahí es donde está el problema por eso usted va con ventaja y alogosía usted va como en una carrera de 100 metros ya usted lleva 35 metros por delante de los demás así quien no profesor pero la norma era sabia y ojo la norma era sabia y no es que se está cambiando la norma ahora porque hay una alianza de 3 no la norma siempre dijo que era una R por alianza una no dijo dos ni tres ni cuatro una es lo que dice el código electoral y es lo que nosotros en la modificación que estamos haciendo reiteramos que es una R no importa cuántos partidos te desalianza de tres o de cuatro esas alianzas lo que tienen que servir es para el voto presidencial pero si las llevamos al plano del voto en la asamblea hombre usted va a tener una asamblea compuesta por más de la mitad de los diputados correspondiente solamente a esa alianza y se pierde la proporcionalidad que la misma constitución planteaba diputado y aquí le pregunto un oyente si no es más fácil demandar demandar el decreto del tribunal electoral porque una un decreto no puede estar por encima de la ley a estar planteando reformas en este momento a sólo meses de las elecciones generales eso sería lo más bonito si nosotros tuviéramos una corte ágil y que respondiera a eso antes de las postulaciones pero las postulaciones son pronto y cuándo va a contestar la corte entonces que resulta vamos a suponer que demandamos y la corte declara que era inconstitucional después de la elección usted sabe lo que eso significa usted sabe lo que significa esa inconstitucionalidad después que ya fueron elegidos ese es un tramo para el país y por qué no más sencillo así como presionan a la asamblea pedirle a los magistrados que den una explicación de por qué hicieron eso yo no he visto a nadie decirle a los magistrados señor usted por qué cambiaron la regla del juego al menos que en este país hayan dioses del olimpo que son intocables porque eso es lo que se ve a la pelota que hay que patear y que se patea todos los días es la asamblea pero yo no he visto a nadie de manera coherente llamar a los magistrados y preguntarle oiga usted por qué cambia la regla del juego que está establecida en una ley como lo es el código electoral yo creo que el periodismo en este país tiene que avanzar mucho más y dejar de que cada vez que viene una elección a quien hay que debaratar la asamblea podrán debaratar la asamblea pero cada vez que la desbaratan ¿sabe lo que pasó con la asamblea? que ustedes los medios eligieron en el periodo pasado y digo ustedes porque se montaron en la campaña no en la reelección bueno el 85% de los diputados son nuevos pero a los dos meses de yo estar recorriendo en el país para ver la reforma constitucional ya la gente odiaba a esos diputados y yo le preguntaba pero y ahora los medios son los culpables del desastre de la asamblea espérese es que todo el mundo aquí tiene su responsabilidad usted no puede pensar usted no tiene responsabilidad aquí hicimos una campaña de no a la reelección y a los dos meses su diputado y a la gente lo despreciaba pero ¿sabe por qué? el poder de la capacidad de los medios llega a la gente y la gente se queda con lo que dicen los medios como si todo lo que se dijera fuera la gran verdad hay algunos medios responsables pero hay otros medios que son parte del poder económico y que quieren dirigir este país a través de las televisoras bueno yo advierto diputado Alejandro Ávila usted sabe que usted y yo siempre mantenemos una buena comunicación siempre que ni Flor ni yo nos montamos en ese carrito del no a la reelección porque lo advertimos el no a la reelección no es una garantía de nada así es no es garantía de nada y como en efecto no fue garantía de nada decían que la asamblea anterior era la peor resulta que esta es la peor y yo no quiero ni saber que es lo que viene pero a que se debe eso al final a la falta de educación política en la población panameña totalmente el no a la reelección no garantiza que lo que venga va a ser mejor tampoco garantiza que lo que venga va a ser peor pero lo que si garantiza que va a ser mejor es el voto informado así es el voto informado eso si garantiza que algo mejore que tu sepas por quien estás votando y no que estés votando a lo loco o no que estés votando y algo que le beneficia al partido del diputado Alejandro Ávila no que estés votando en plancha también se las trae ¿no? si yo no soy quien para dejar una tarea pero de verdad les juro no he visto a ningún medio que llame a los magistrados y le pregunte hey muchachos ustedes por qué cambiaron lo que dice el código electoral con un decreto es una pregunta simple y sencilla ¿por qué lo cambiaron? bueno yo le quiero decir que yo soy la que hago la agenda en este programa he estado insistiendo hace dos o tres semanas con el tribunal electoral para que vengan a hablarnos del tema y me dicen que hay que esperar no es que no querramos hacer esa tarea la queremos hacer pero no ha sido posible entonces fíjense a usted le pasó lo mismo que a mí hace 15 días recibo una llamada de un magistrado y me dice que se quiere reunir conmigo para ver el tema y me pone la fecha del 3 de octubre el 3 de octubre llegó y no se pudo pero la idea lo que yo entendí de esto era vaipasiano 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 y que la asamblea no tomara ninguna decisión porque tampoco nunca se quisieron reunir con nosotros nos dijeron que sí pero nunca lo hicieron entonces aquí hay una verdadera interrogante motivos por lo cual cambia la ley porque la ley el código electoral es la ley 356 pero un decreto cambió las reglas del juego y ahí está la clave de esto no es que la asamblea mire yo soy una persona que cuando la asamblea hace cagada y perdón el término yo no la defiendo pero en esta ocasión que es más cuando ese proyecto se presentó yo ni yo mismo lo entendía tuvieron que darme toda la documentación para yo leerlo para que entonces yo me pudiera convencer de proyejarlo y de verdad cuando leo el decreto de diciembre del 2022 y veo el decreto del 31 de mayo del 2022 donde se cambia las reglas del juego yo digo ¿qué pasó aquí? aquí hay gato encerrado ¿qué es lo que está sucediendo? entonces ahí entonces donde comienza el proceso debe comenzar a discutir esta propuesta de ley pero no es un tema que el PRD sea el PRD no necesita de estas cosas el PRD tiene su propia maquinaria electoral y sabe la capacidad que tiene para sacar diputados pero no necesitamos cambiar la regla del juego para eso o sea lo que se está haciendo es tratar de preservar que se mantenga una R por alianza no tres ni cuatro ni cinco explíquenlo de la R que hay mucha gente que no lo entiende por favor bueno la R es cuando usted tiene un partido aliado y usted quiere ayudar a un candidato usted le da la R en el último lugar de la papeleta del partido esa persona entonces tiene tres beneficios o sale por cociente en su partido es decir no depende del partido que lo apoya o sale por medio cociente en su partido sigue sin depender del partido que lo apoya pero si por ejemplo está débil entonces se le suman los votos del partido de la alianza y los partidos de él y casi probable entonces esa persona gana pero eso se permitía en una sola ocasión en una alianza ahora vuelvo y pongo el ejemplo San Miguelito si se hace como dice el decreto del tribunal electoral la alianza que tiene tres candidatos va a poder poner en las tres papeletas R cruzadas es decir Leandro va en la R de panaminismo pero Pedro va en la R de el CD y Juan va en la R de el partido popular y se cruzan al final ellos van a tener en cada papeleta de la alianza tres candidatos con R teniendo la misma posibilidad que le mencioné o salen por cociente en su partido o salen por medio cociente en su partido y si no salen por ninguna de esa vía entonces se le suman los votos de los tres partidos pero eso es lo que es incorrecto y eso fuera vamos a hablar claro eso fuera correcto profesor si así lo dijera el código electoral como está pero el código electoral no dice eso el código electoral dice una R por alianza y los magistrados cambian esto y lo ponen en el decreto 222 y habla de las R y cuando usted habla en el decreto de mayo hablaba de la R en la última posición ahora habla de las R en las últimas posiciones cuando usted habla de las R habla en plural 2 3 o cuantas R usted quiera poner este es el debate que yo entiendo que no es muy fácil comprender es un poco complicado porque no todo el mundo domina los conceptos lo que nada más habría que yo añadiría a la explicación que acabo de escuchar del diputado Andrés Ávila es que hay que recordar que el cociente es el producto de la cantidad de votos válidos dividido entre la cantidad de curules que hay en el circuito si hay 100.000 votos válidos y el circuito da 5 diputados se divide 100.000 entre 5 y el cociente es 20.000 el medio cociente obviamente es el cociente dividido entre 2 pero a veces resulta que cuando no llegan al medio cociente que son los 12.000 entonces se comienzan a buscar los partidos que no sacaron diputados y vas a encontrar con el caso que una diputada después que ya se le había dado la curule a otros dos por medio cociente tenía 5.600 votos imagínense 5.600 votos que es la mitad del medio cociente pero como dice la constitución que hay que ayudar y favorecer a la minoría esa diputada tiene una curule el negro este que estaba sentado acá con 19.965 votos siente desesperado se estaba quedando siente desesperado esas son las distorsiones del sistema por eso si tú vas por un cociente no puedes pelear un medio cociente entonces ¿qué pasa? puede ir a buscar un recibo despectivamente y ahí alguna gente no ha querido ayudar dice por residuo lo que no entiende es que el residuo no es una sobra el residuo es el resultado de una operación matemática en eso sí tengo que estar totalmente con el diputado aquí hay gente que se ha dedicado es más colega suyo lo vi esta semana es que van a llenar esta asamblea de diputados de residuos espérate para efectos del órgano legislativo de la constitución y demás nadie le pregunta si usted llegó ahí por cociente por medio cociente de residuo porque el voto es exactamente igual el voto vale lo mismo otra cosa es la operación matemática para llegar al puesto pero una vez llegaste al puesto tú eres igualito diputado de residuo como de cociente entonces yo no sé por qué han querido hacer de eso un aspecto negativo bueno dice que la ignorancia es atrevida pero bueno oiga profesor yo sé que se tiene que ir pero voy a preguntarle antes de que se vaya que los mismos que han planteado las reformas electorales en la asamblea pudieran ser los mismos que los estarían dejando usted sin sin una curul para las elecciones de 2024 está usted en la lista de los favorecidos mire Flor a mi edad a mi experiencia a los años que tengo como diputado si alguien intentara dejarme fuera de una curul quien pierde es el partido yo no yo me voy para mi casa tranquilo pero quien pierde es el partido en el análisis político es así yo creo que he sido un diputado respetado serio en este país coherente entonces yo no estoy preocupado por eso que sea la voluntad de Dios si me dejan de Benicio la voluntad de Benicio no hombre Benicio Benicio está bien Benicio no tiene ningún problema si te está bien con Benicio entonces va a la lista no hay otras fuerzas que se mueven que quisieran que yo no tuviera la papeleta pero que sea lo que Dios quiera pero Benicio no Benicio está bien en este tema Benicio está bien no va a buscar otro partido para que lo candidatice si lo dejan por fuera si eso pasa me voy para mi casa tranquilo tengo a mi familia que me dice tiene la fila gente que le vaya a tocar la puerta yo le puedo decir a quienes le van a tocar la puerta pero eso no está contemplado profesor yo tengo confianza de eso en las manos de Dios usted lo acabe oiga saludos muchas gracias